¿Qué es la gente que dice esto? En favor de la doctrina bíblica. Muchas veces. Es decir, otra vez esto, pero usted nunca lo discute. Y no tiene aún los textos, no tiene claro la idea. Usted sabe que no, pero no sabe argumentar. Anda. Vale, gracias. Ha sido muy contundente. Se lo repito. Otra vez esto, otra vez. Sí, otra vez, pero aún no sabe el texto, no sabe el original, no sabe argumentar. Pues hasta que usted no sepa argumentar, yo no voy a parar. Porque es mi cometido. Pablo decía que nos predica las mismas cosas porque para nosotros es seguro. Es seguro. Y no creáis que a mí no me cuesta otra vez repetir lo mismo. ¿Vale? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que usan los predicadores? Ya sea, ahora venía de Bagda Roda andando y he visto una tienda de brujas. Donde están las brujas, las cruces invertidas, los pentagramas del diablo, etcétera, y todo decorado de Navidad. Es normal. Es normal. ¿Por qué? Porque es su fiesta. ¿Lo entendéis? Es su fiesta. Ellos tienen con todo el derecho de hacerlo, porque es su fiesta. Porque no es la fiesta de los cristianos bíblicos. Es la fiesta de los demonios. Así es. Así de claro y así de sencillo. Que haya gente que esté errado, pues fantástico, el Señor los juzgará. Nosotros no condenamos a las almas si condenamos sus dichos y su doctrina si no es bíblica. Y si no está fundada en la palabra del Señor. Entonces, ya sabemos que el martes dejemos para la incógnita, para que cada uno juzgue y para la generación que viene, si el Señor no dice otra cosa. Si son hermanos errados o falsos maestros. Lo que sí que considero un falso maestro en toda su categoría es quien en un tiempo, por causa de la verdad, abrazó totalmente la escritura en cuanto a esto. Y luego, por encajar en los círculos doctrinales que le apetecía, vendió la doctrina. Para mí, esta gente están condenados y son hijos del diablo. Lo repito, voy a repetirlo, porque quizás se puede decir más alto, pero no más claro. Una doctrina que se abraza con santificación y con verdad y que uno la expone con vehemencia y tiene fundamento bíblico. Y al cabo del tiempo, por codearme con depende quién, porque me interesa la vendo, sabiendo que es verdad, tal persona es un falso maestro, no es un hijo de Dios. Y la Biblia nos enseña que hay dos clases de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay un término medio. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso es lo que creo en el nombre del Señor. Escrito está. ¿Cuántas veces os hago recordar este texto? Si lo que una vez destruí lo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y está Pablo hablando, evidentemente, de la santidad, de cosas que el Señor nos hizo ver que eran pecado. Y ahora, no porque nos lo haya hecho ver que no. No, porque si es el Señor y con Biblia uno entiende de que esto no hay por dónde cogerlo, entonces uno viene a la verdad. Yo he rectificado de cosas, evidentemente. No he rectificado de cosas que creía que eran pecado y ahora no. No he rectificado en ese sentido. De momento, quizás sí, ¿no? Pero la Escritura nos da testimonio del peso que tiene cada una de estas doctrinas. Entonces, resumiendo, uno puede estar errado y no pasa nada. El Señor le dará su cometido a cada persona, demandará cuentas, ministrará a cada persona, a cada alma. Otra cosa es, yo creo esto y lo voy a defender hasta la muerte. Esto es así, lo predico, lo vivo. Pero luego, es que si lo vivo, me echan fuera estos. Es que si lo vivo, no me aceptarán los otros. Es que si lo predico, estas personas no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y lo creo con todo mi corazón. Dicho sea esto... Hola, mami. Dicho sea esto... Uno de los textos que tuercen, y que es un texto que habla perfectamente, tácitamente, explícitamente, casi figuradamente, como que lo pudiéramos ver, de lo que es el paganismo y las culturas idolátricas y las sectas del diablo, milenarias, es decir, de hace muchos años, es Jeremías 10. Lo ponemos. En Jeremías 10, hay un mandamiento del Señor a Israel. Todo lo que se manda a Israel, por desgracia, estos maestros católicos reformados, le tienen tiricia, le sale sarpullido cuando una cosa es mandada a Israel. Cuando Pablo dice que todo lo antiguo está escrito para testimonio de nosotros y son enseñanzas a nosotros también. Dice la palabra en Jeremías 10, El Señor me use. Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, o casa de Israel, así ha dicho el Señor. No aprendáis El camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son que vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo la firman para que no se mueva. Es decir, una de las costumbres que el Señor detesta, que su pueblo siga, es una costumbre que tenían los paganos de las demás naciones, que era cortar un árbol del bosque, literalmente lo dice aquí. Y esta gente lo hacía de diferentes maneras. Uno ponía en el árbol y ya está. Otros en la madera la tallaban y hacían formas de animales, de baales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ponían en casa, como está descrito aquí, y con plata y con oro lo adornaban. Alude, evidentemente, gráficamente a lo que se hace hoy día con el árbol de Navidad. Ellos dicen que no, para nada. Y lo niegan por completo. ¿Por qué? Porque no era el árbol, el labeto este que se pone por Navidad, sino que lo tallaban y hacían formas. Y yo pregunto, ¿y qué? Una pregunta. ¿Es lo mismo el Cristo del Sacromonte que la Muraneta? ¿No es lo mismo? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, un demonio. ¿Qué importa si lo tallaran o si no lo tallaran? El hecho de cortar al árbol, de ponerlo en medio de una casa, de adornarlo y de respetar eso, es una calificación exacta de lo que se hace en este tiempo por Navidad. Exacta, y gracias al Señor tenemos este texto. Cosa que los defensores de la Navidad, los que hacen apología de la Navidad, niegan por completo. No hay un texto mejor para hablar de esto acerca del gráfico de hoy día en las familias que lo practican. Fíjense que es muy gráfico cómo lo adornaban con oro y con plata. Aún sigue haciendo, ¿eh? Se pone el árbol y se adorna el árbol. O sea, es una costumbre milenaria desde hace miles de años. Los Jeremías, sabéis que es mucho antes que el Señor naciera. Es decir, lo que está diciendo este texto es que antes de que Jesús naciera, ya había sectas y culturas paganas que el diablo les incitaba a celebrar sus fiestas de esta manera. ¿Se puede decir así? Yo creo que si se dice así, no se tuerce la palabra y las escrituras. Está escrito. ¿Y qué pasa con esto? Que Dios lo abomina. Pero Dios no solo lo abomina para Israel. Dios lo abomina para su iglesia. Es decir, no, Israel no, pero nosotros sí. Lo que es pecado para Israel es pecado para la iglesia. Evidentemente no estamos hablando de los 613 preceptos que tiene Israel en cuanto a comida, en cuanto a fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto, evidentemente, que pertenece al pueblo de Israel. ¿Lo entendéis? Sí. O sea, que este texto es totalmente aplicable a lo que está sucediendo en este tiempo. Pero es que además es que da risa, porque es gráficamente muy explícito. Pero vamos a lo difícil. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Señor, ayúdame. El verso 16. Este es uno de los textos repetidos hasta la saciedad. Que usan para avalar la celebración de la Navidad. Es decir, que usan para que nadie los juzgue. ¿Se entiende? Ellos dicen, bueno, si hay cristianos que no quieren hacerlo, que no lo hagan, pero que nadie nos juzgue por hacerlo. ¿Sí? Es el texto que usan para que nadie los juzgue. ¿Por qué? Porque lo dice aquí, literalmente, se apoyan muy bien, parece que lo hacen muy bien. Vamos a leerlo. Por tanto, nadie os juzgue. ¿En qué? En comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no asiéndose de la cabeza, en virtud de todo, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Pues si habíais muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo? ¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, verso 22 y terminamos, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Bueno, 23, y así terminamos. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Este es el texto que usan para avalar a que no les juzguemos si quieren celebrar Navidad. ¿Por qué? Porque aquí se dice que nadie os juzgue. ¿Está hablando de esto, hermanos? Que nadie os juzgue por celebrar Navidad. Que nadie os juzgue por celebrar Halloween. Que nadie os juzgue por ir a la cabalgata del orgullo gay. Que nadie os juzgue, etcétera, 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 etcétera. Que nadie os juzgue. Podemos quitar este texto y aplicárnoslo a lo que nos dé la gana. Pero ellos van más allá. Dicen que nadie os juzgue por qué. Dice, en comida o en bebida, que nadie te juzgue por qué. Porque comes cerdo. ¿Vale? Que nadie te juzgue. Pero que nadie te juzgue. Porque no es pecado, ¿verdad? Hermanos, ¿es pecado comer cerdo? De ninguna manera, no es pecado. No es un mandamiento que afecte al gentil la restricción alimenticia del cerdo. No nos es pecado. Pero pregunto, ¿que nadie os juzgue por qué coméis sangre? Cuando el mismo Pablo está de acuerdo en lo que se dice por medio de los discípulos y el Espíritu Santo en Hechos 15-20, que se aparten de fornicación, de idolatría, de ahogado y de sangre los gentiles. Es decir, ¿puede un pastor juzgar a un alma en la iglesia que come sangre? Claro, evidentemente. Entonces, ¿de qué está hablando este texto? Que nadie os juzgue en comida. Yo como morcillas. No, hermanos, no puedes. Sí, porque a mí dice la Biblia que nadie me juzgue en lo que como. No. Que nadie os juzgue en lo que podéis comer si se puede. O, y ahora viene lo bueno, que nadie os juzgue porque no coméis lo que se puede. ¿Me estáis entendiendo o lo digo muy complicado? Repito, puede estar hablando de dos cosas, hermano Amparín. Que nadie te juzgue porque comes cerdo. Que nadie te juzgue. ¿Por qué? Un judío no te puede juzgar porque comes cerdo. Porque para ti no es ese mandamiento. Pero que ahora venga un gentil y te diga, porque no comes cerdo, yo te juzgo. Que nadie te juzgue tampoco por no comerlo. ¿Se entiende? O en bebida. Que nadie os juzgue porque había gente que no podía ver un vaso de vino en la mesa. Que nadie te juzgue porque bebes un vaso de vino. O a lo mejor que nadie te juzgue porque para ti el vino te incomoda. Que nadie te juzgue porque no quieres vino en la mesa. Puede estar hablando de las dos cosas. Si leemos el contexto, discerniremos de lo que está hablando Pablo. Que nadie os juzgue porque comida, bebida y ahora dice. No necesito agafas, tengo aquí. Intentaré no ponérmelas. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué está diciendo Pablo? Puede estar diciendo dos cosas. Que los judíos están juzgando al gentil por no cumplirla. Es decir, no cumplir días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. O que el gentil esté juzgando al gentil por cumplirlas. No hay más posibilidades. Me voy muy rápido hermanos. ¿Lo estáis entendiendo? Sí, lo voy a repetir. O que el judío esté juzgando al gentil. Estos gentiles que se convierten a Dios. No cumplen las fiestas. Que nadie os juzgue porque no debéis cumplirlas. O quizás que el gentil esté juzgando al gentil porque está cumpliéndolas. Que nadie os juzgue si las queréis cumplir. ¿Estáis aquí? Y aquí viene el tema. Recordad donde estamos. En la apología de la celebración de Navidad. Que nadie os juzgue porque celebráis fiestas. ¿Está hablando esto? Jamás Pablo puede estar hablando a que nadie os juzgue porque celebráis una fiesta al demonio. Porque de lo que está hablando son de las fiestas bíblicas. Otra oportunidad. Esto lleva mucho peso hermanos. Es totalmente aplastante. Y quien diga lo contrario tuerce la Biblia adrede. Para apoyar un comportamiento pecaminoso. Porque no hay donde cogerse. Pablo no está diciendo que nadie os juzgue por cumplir una fiesta del diablo. Pablo está diciendo que nadie os juzgue por días de fiesta anuales. Lunas nuevas mensuales. Y el sábado el día de reposo. Y evidentemente que Pablo no estaba diciendo que nadie os juzgue porque no cumplís el día de reposo. Está diciendo que nadie os juzgue porque lo queréis cumplir como nosotros. ¿Y por qué dices esto hermano? Porque en el penúltimo verso que hemos leído. Hemos leído. Que dice Pablo en el verso 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Es el día de reposo una doctrina de hombre? ¿Es el sábado una doctrina de hombre? ¿Es los días anuales de fiesta de Israel una doctrina de hombre? Para los que quieran las citas y no quiero entrar en eso. Días de fiesta como Rosh Hashanah. Que está en Levítico 23 del 24 al 25. Allá hay una fiesta de la cual habla Pablo aquí. Y anual que esa fiesta probablemente algunos gentiles querían practicarla. Y Pablo decía nadie os juzgue porque lo hacéis. O quizás los judíos decían no cumplen Rosh Hashanah. Que nadie os juzgue porque no lo hacéis. Pero de lo que está claro es que no habla que nadie os juzgue porque celebráis Halloween. Que nadie os juzgue porque os disfracéis y rendís culto al diablo. Que nadie os juzgue porque mentís a vuestros hijos el día de reyes. Que nadie os juzgue por esto. Por decir una mentira acerca del nacimiento del Mesías. Porque no importa el día que nació. ¿Vosotros veis a Pablo diciendo esto hermanos? Digo más y lo digo así de rotundo. Quien puede colar una mentira en una doctrina tan importante como el nacimiento de Cristo. Puede colar una doctrina en cualquier... Puede, perdón. Puede colar una mentira en cualquier doctrina que tenga. Es muy importante. Quien puede colar una doctrina, una mentira, repito Jolines, en la doctrina que es sumamente importante como el nacimiento del Mesías. Puede colar una mentira en cualquier... No me lo creo a esta persona. ¿Cómo me voy a creer una persona que celebra un día de mentira ante el nacimiento más importante de la historia? No, no te creo. Si puedes colar una mentira ahí, tú puedes colar una mentira en cualquiera. Puedes colar una mentira en la gracia, puedes colar una mentira en la ley, puedes colar una mentira acerca de las resurrecciones, puedes colar una mentira acerca de la elección. Puedes colar mentiras en todos los sitios porque la cuelas en el lugar de los lugares más importantes que hay. En el advenimiento del Mesías. Repito. Lo que está hablando Pablo es de fiestas de Israel. Que nadie os juzgue porque las hacéis o porque no las hacéis. Porque lo que está hablando es que nadie os juzgue porque lo hacéis o porque no lo hacéis. Y ahora sigue, repito. Que nadie os juzgue porque lo cumplís. Pero, escuchad, os advierto. Y esta es la interpretación. Luego sigue hablando. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, Pablo, ¿de qué está hablando de la sombra de lo que ha de venir? Un texto que ese texto ratifica lo que acabo de decir. ¿Qué es sombra de lo que ha de venir? Las fiestas judías. ¿Es la Navidad una sombra de lo que ha de venir? ¿Es Halloween una sombra de lo que ha de venir? No, las fiestas del Señor, las bíblicas, son una sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. Es decir, porque lo hacéis o porque no lo hacéis, nadie os prive de un premio. Nadie os prive de ese premio. De que sois cristianos, de que el cuerpo es de Cristo. Culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, quien juzga que lo hacéis o que no lo hacéis, dejémoslo ahí, está carnalizado. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y ahora dice, atención, es decir, que nadie os juzgue porque cumplís esto. Porque queréis hacer esto. Y ahora dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y ahora Pablo exhorta, ¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Por qué? Porque la gente que se santifica tiene tendencia a que esa santidad sea pecaminosa. ¿La habéis entendido? No. La gente, nosotros leímos esta carta porque nos toca de lleno, hermanos. Y la estudiamos muy detalladamente, porque somos gente que, no que nos gusta santificarnos, que el Señor nos llama a la santidad. Y el llamado a la santidad es peligroso, puede ser también muy pernicioso. Recordad que el camino del Señor es recto, ni para la derecha, ni para la izquierda. El diablo tanto tuerce para que te pases con el pecado, como para que te pases con la santidad. Y esa santidad la puedes hacer pecaminosa. Es de lo que está hablando Pablo aquí. Escuchad. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a qué? ¿A qué pone? A preceptos. ¿Es los preceptos del mundo mandamientos divinos? ¿Puede estar Pablo hablando de los mandamientos de Dios como preceptos del mundo? Es brutal, ¿eh? Lo que estamos aprendiendo. Lo voy a repetir. ¿Puede estar hablando Pablo de que los preceptos del mundo son los mandamientos de Dios? Es imposible, hermanos. Eso es una blasfemia. Decir a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dice, tales como no manejes ni gustes ni aun toques. ¿Por qué? Porque a esta gente que estaba en Colosas le encantaba abstenerse de cosas. Y con esa abstención de cosas creía que se santificaba más y que se elevaba más delante de Dios. ¿Lo entendéis? Dios nos la ha mandado, está diciendo Pablo. No os entreguéis a mandamientos de hombres. Y dice, en conformidad a mandamientos de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Es decir, quien se quita de esto logra un dominio propio. Quien se abstiene de lo otro logra algo. Pero dice, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo. Pero no tiene ningún valor alguno contra los apetitos de la carne. No os va a servir de nada. No os va a servir de nada. No sirve de nada que usted se abstenga de comer cerdo. No sirve de nada. En cuanto a los apetitos de la carne. Si usted quiere hacerlo, adelante. Que nadie os juzgue. ¿Lo veis? Pero no sirve de nada. No es un nivel más. Porque hay quien dice que no come cerdo y tiene un nivel más. No hay ningún nivel más. El nivel es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Entendéis lo que está hablando aquí? Luego, la cultura de Israel daba fiestas también a aquellos que estudiaban la palabra del Señor. Y yo pregunto. Si alguien está interpretando a esto como que está hablando de fiestas paganas, es decir, que Pablo está permitiendo las fiestas paganas. ¿Qué cultura en el mundo tiene días de fiesta anuales, mensuales y sábados? ¿Qué cultura en el mundo tiene estas fiestas de luna nueva? Quien quiera luna nueva, Salmo 81.3. Tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. ¿Es esto un mandamiento de hombre? Pablo dice, os hacen que os sometáis a mandamientos de hombre. ¿Es un mandamiento de hombre la luna nueva? No, es un mandamiento de Dios. Días de sábado, Éxodo 28. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es el día de reposo un mandamiento de hombre. ¿Quién ha dicho estas palabras? Dios. No puede estar hablando de mandamientos de hombres. Está hablando de mandamientos de Dios. Luego queda totalmente por el suelo, destruido, aplastado, los que toman este texto para avalar la Navidad. Vamos a permitir alguna pregunta aquí. ¿Tenéis alguna pregunta? Por favor, es importante. No lo veo. Hay un argumento que dice, bueno, los judíos celebraban una fiesta que no ha sido mandada por Dios. Y por eso nosotros también podemos celebrar la Navidad. ¿Cómo podemos responder a ello? Muy bien. Muy bien. Ciertamente había una fiesta que no estaba argumentada, argumentada ni mandada por el Señor. Creo que es Hanukkah. Hanukkah o Purim. ¿Cuál era? Hanukkah, ¿no? Hanukkah. Pues creo que Hanukkah no está escrita en la palabra del Señor. Pero sin embargo, hermanos míos, el pueblo de Israel la celebra. ¿Sí? La pregunta es, nosotros nos tenemos que meter en disposición a juzgar al pueblo de Israel y compararlo con nosotros. Si estuviera haciendo mal el pueblo de Israel de celebrar una fiesta que no ha ordenado Dios. Es decir, nuestro aval puede ser, Israel celebra una fiesta que no ha ordenado Dios, por eso nosotros vamos a celebrar fiestas. Es muy guapo porque este argumento cae por su mismo peso porque los mismos que rechazan a Israel lo toman cuando les interesa. Rechazo a Israel, pero Israel celebra una fiesta que no está ordenada en la Biblia. Entonces lo tomo porque son hermanos, los hermanos mayores, y así si los hermanos mayores lo hacen, yo también ha. O sea, tomas a Israel cuando te interesa. El argumento cae por su propio peso. Mi versión de los hechos es no celebrar ninguna fiesta que no esté ordenada en la palabra del Señor. Ese es el argumento. De hecho, en la confesión de fe que tenemos incluso, en la confesión de fe bautista que estamos estudiando, hay un hecho característico que lo diré, si Dios quiere, el domingo. Y hay un escrito en cuanto a esto, en cuanto a la adoración. Y dice, y para fraseo no recuerdo las frases concretas, pero dice que está prohibido inventarse ningún tipo de celebración y de adoración que no esté escrita en la palabra. Confesión de fe bautista de 1689. Bueno, brilla por su ausencia. Porque todos estos hombres que os hablamos tienen esa confesión de fe. Es brutal, ¿no? Es brutal. Es brutal. Como por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. También los cristianos puritanos celebran o celebraban, no celebraban, dedicaban un día a dar gracias a Dios. Ese día que dedicaban a dar gracias a Dios se constituyó por lo social como una fiesta hasta el día de hoy. ¿Saben cuál? Acción de gracias. Acción de gracias en Estados Unidos es más potente que en Navidad. Más potente que en Navidad. ¿Qué sucede? ¿Es malo elegir un día al año para dar gracias al Señor? No. Es malo instituirlo como intocable. Os pongo un ejemplo. Nos reunimos aquí el día 31 para contraverbenar lo que se hace en el mundo. Ese aquelarre mundial. ¿Vale? De la misma manera que nos reunimos el día 23 de junio. ¿Es 23 de junio? Que nos reunimos para contrarrestar el aquelarre mundial de San Juan, que es el solsticio de verano. Es intocable que nos reunamos. No, hermanos. Que la iglesia no constituya nada como intocable que no esté en la palabra. Eso es lo importante. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis lo que os estoy hablando? ¿Os cansa todo esto? A mí sí. Pero yo sigo, ¿vale? Yo sigo, de verdad. ¡Ah, me cuesta! Pero yo sigo, continúo. ¿Vale? Continúo. ¿Lo estáis entendiendo? Pues ¿por qué no lo argumentáis? ¿Por qué os lo queréis todo en papilla? ¿Por qué cuando llegáis en casa no repasáis los textos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, mira, me he acordado de una pregunta, una pregunta que tenía una hermana de Argentina. Yo vivo con mis padres, ellos festejan la Navidad y demás fiestas paganas. Algunos de mis hermanos van a iglesias que promueven la Navidad y otras fiestas. Mi familia se llama a sí mismo cristiana. Cuando yo les compartí lo que el Señor me estuvo mostrando de la Navidad, fiestas que no están en la Biblia y demás cosas que me decían que era extremista y que estaba confundida, porque yo por el momento decidí no congregarme en las iglesias donde ellos van y no veo que su base sea Cristo y van totalmente en contra de las cosas que estoy aprendiendo y lo que el Señor me está mostrando ahora. Lo que pasa es que aquí no nos enteramos de la película, pero esto repercute a que gente se vaya de iglesias, hermanos, y que estén solos en casa. Y que tengamos que ir a Argentina a darles calor y en cuanto, si el Señor lo permite, en cuanto acabe todo esto, nos tendremos que ir para allí, a conocer a los hermanos. ¿Qué pasa? Imaginaros cómo deben estar los pastores de esta gente diciendo quién es este falso profeta que les está confundiendo. Y todo esto recae en el ambiente y de Argentina llega aquí y ese peso hunde. ¿Lo entendéis, hermanos? Pero vosotros lo tenéis aquí comido y otra vez igual. Y mientras usted dice otra vez igual, hay gente que se va de las iglesias por no celebrar Navidad sin tener iglesia. Solamente poniéndose, porque ahora aquí son las siete, allí son las tres. Y se están comiendo ahí toda la familia, me han enviado fotos, toda la familia delante del televisor. El 24 van a juntarse en la familia con mis sobrinos, cuñadas, etc. Está mal si yo ese día decido irme para mi casa y no participar, o debería igual quedarme, aunque sé que es una fiesta totalmente pagana, y compartir la cena con ellos. Pero no sé si al quedarme igualmente estaría participando. Y eso es lo que no me gustaría, el Señor me sacó la venda que tenía de esto y no quiero ser parte aún viendo que no es bíblico. ¿Qué hacemos con esta alma, hermanos? No digo su nombre por no... supongo que habrá más gente que ve, que la conoce y que no... ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? Primero prudencia. Hay gente que lo ve hoy, hay gente que lo ve mañana y hay gente que lo ve la semana que viene. Tranquilos, hermanos. Son muchos años de embabilonización. Muchos años de Roma con nosotros, muchos años. Yo como pastor no le voy a decir que lo haga o que no lo haga, le voy a decir que lo ponga delante del Señor. Para que tenga una respuesta divina y lo que incline su corazón el Señor que ella haga. Nosotros hemos tenido padres y familia y hemos estado años diciendo, bueno, que sepáis que este año sí, pero que esto está mal y que no voy a venir más. O no, Cristian. O no, Tito. O no lo hemos hecho, hermanos. Aquí mucha gente ha ido poco a poco. Otros lo hemos hecho más rápido, pero aquí gente ha ido poco a poco. ¿Entendéis lo que os quiero decir? A la hermana decimos que su testimonio nos exhorta, que estamos contentos de que esto suceda y de que en el nombre del Señor lo ponga en oración y que decida el Señor y ella. Que decida el Señor y ella. En el nombre de Jesús. Más preguntas. Espera que Flor me ha enviado una foto. Flor está a todas, ¿sabes? Me ha enviado una foto de Jeremías 10. Vale. Un beso para Flor. ¿Entendéis esto? Sí. Venga. Cuando le hiciste otro día, comparaste la Navidad. No te oigo. Cuando comparaste la Navidad con el becerro de oro, que comían y bebían y eso ya era adoración, comer y beber ya es adorar sin hacerlo en Navidad. No, sin hacerlo en Navidad disfruta. No, por favor, no. O sea, si yo me siento como y bebo, ¿a qué estoy adorando? Pero si te sientas alrededor de esa fiesta, alrededor de ese ídolo, me estás a ver si te entiendo, ¿eh? Está diciendo que tendrías que no comer ese día. No. No, 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 no te entiendo. Bueno, tú dijiste comer y beber ya es adorar. No, yo lo que dije es que lo que para unos era comer, beber y regocijarse, Dios lo llama adorar. Vale, si yo otro día en una boda cristiana bebo, como y me regocijo, ¿a quién adoro? A Dios porque es un mandamiento. Vale. Te lo manda el Señor. Es juntarse alrededor de ese día, esa fiesta. Es el pueblo de Israel, si quita el becerro y adora al Señor comiendo, bebiendo y regocijándose, es un mandamiento cumplido. ¿Entiendes? Es decir, comer, beber y regocijarse es un mandamiento. Es lo que tenemos que hacer en lo que nos alegra el corazón el Señor y, por ejemplo, un día de altar, come, bebe y regocijate con tu familia. Gloria al Señor. Nosotros lo hacemos todo el año esto. Comemos, bemos y nos regocijamos mientras el Señor nos lo permita. Que dicho sea de paso, estamos riendo mucho. Estamos comiendo mucho y nos estamos regocijando mucho. No paramos de comer, de beber y de regocijarnos. Cuando hay mucha gente que no lo puede hacer. Así que valoremos cada segundo, hermanos, que estemos viviendo esta época. Valorémoslo porque estamos comiendo, bebiendo y regocijándonos mucho. Nuestra hermana Raquel Milano en Argentina tiene a su esposo que ha tenido un infarto. Imagínense, y además en estas fechas, todo más oscuro aún. Le enviamos fuertes abrazos para ellos. ¿Vale? Comer, beber y regocijarse es un mandamiento del Señor. Es que es más. El Señor se enfada si no le sirves con regocijo. Y alegrándote. ¿Amén? ¿Se entiende? Más preguntas. Sobre colosenses. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Vale. Y aquí pone, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Sí. ¿A qué se refiere a esto de días de reposo? El sábado. ¿Pero que nadie os juzgue si lo hacéis o no? No. Que nadie os juzgue, ¿qué está diciendo antes? Que nadie os juzgue por la fiesta anual de Israel. Que nadie os juzgue por las fiestas mensuales de Israel. Que nadie os juzgue por cumplir el sábado como lo hace Israel. El día de reposo es intocable. Un cristiano tiene que reposar. Un día a la semana. La Biblia nos enseña que es el sábado. El catolicismo lo cambió el domingo. Porque dicen que es el día del Señor por la resurrección del primero, que no resucitó un domingo. Eso para empezar. Y luego que nunca se cambió en la palabra del Señor. Nunca jamás se cambió. ¿Vale? Eh, perdón, no resucitó un domingo. Estábamos hablando del día de su muerte. Nunca se cambió. En la Biblia no hay ningún texto que diga que se cambie el día de reposo de sábado a domingo. No existe tal cosa. No existe. ¿Más preguntas? ¿No tenéis más preguntas de esto? Seguimos cinco minutos más y terminamos Romanos 14 y plegamos ya de esto. ¿Os parece bien, Conchí? ¿Sí? Vamos a Romanos 14, por favor. Es otro de los textos que cogen para hablar de las fiestas. Para avalar el que se puede celebrar Navidad para que nadie juzgue al que lo hace. ¿De acuerdo? Romanos 14, recibid al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? Ahora lo veremos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otra vez el mismo plan, eh. Estamos en la misma historia. Uno cree que se ha de comer de todo. El otro que es débil come legumbres. ¿Vale? El otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas a criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace, aquí está. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no lo hace, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno mueve para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo, para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así. De los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Al uno vamos. Recibid al débil en la fe. ¿Recordáis quién es el débil en la fe? ¿Quién es el débil? Venga, a predicar vosotros. El que no comía carne. El que no comía carne. El que su fe era sensible de tal forma que no podía comer carne. Recibidle, dice Pablo. La exhortación es recibidle. Recibid al débil en la fe. El que no come carne, recibidle. O sea, la exhortación no está sino que se reciba al débil en la fe. ¿Estáis? Muy importante. Repito. Recibid al débil en la fe. Pero no para contender sobreopinión. Es decir, no lo recibas en casa y le digas lo que estás haciendo está mal. Puedes comer, hombre, que no pasa nada. No. Recibele. Y no para contender. En otro texto de la palabra del Señor habla de que si tu hermano le es ocasión de caer, de que comas carne, no la comas. Está hablando de lo mismo. Exactamente de lo mismo. ¿Por qué? ¿Sobre quién cae la responsabilidad? ¿La responsabilidad cae sobre el que no come para que coma? ¿Me estáis escuchando? Repito. La responsabilidad cae sobre el que no come. Y Pablo dice, come carne en casa del que come carne. No, la responsabilidad está sobre el que come carne para que no coma. Por eso le llama al débil. Es decir, el débil hay que soportarlo, hay que aguantarlo, hay que estar por él. Hay que restringirse de hacer cosas para estar por él. Quizás nosotros seamos débiles en la fe. Y seamos tan sensibles que no celebremos Navidad. Bueno, pues los hermanos fuertes saben que tendrían que hacer. Solamente por este argumento de Romanos 14. El argumento de Romanos 14 es este, y quien tuerza esto está torciéndolo todo. El argumento de Romanos 14 es, no lo hagas. Es débil. Pero tú débil, tampoco juzgues a aquel que lo hace. Pero, ¿qué está haciendo? Es decir, ¿qué está diciendo? ¿Está poniendo barreras sobre cosas, o mejor dicho, está dando libertad sobre cosas que son pecado? Muy importante. ¿Está dando Pablo libertad sobre cosas que son pecado? ¿Es pecado comer carne? No es pecado. ¿Os imagináis que dijera Pablo, voy a cambiar las palabras, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Está diciendo Pablo, os imagináis, el que come sangre no sea menospreciado ni juzgado. Está diciendo Pablo eso, no, porque comer sangre para la Biblia es pecado. ¿Se entiende? No está dando libertad por encima del pecado. Está ordenando a la iglesia para que se soporten unos a otros en las cosas que no son pecado. Está dando, Pablo, libertad para celebrar las fiestas, se cogen en este texto. El que hace caso del día, verso 6, lo hace para el Señor. ¿De qué día, hermanos? ¿Puede estar Pablo dando licencia a hacer caso del día de Halloween? Repetimos el texto. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. ¿Se puede celebrar Halloween para el Señor? Es muy fuerte lo que está hablando. Hay que torcer la palabra de una manera tan brutal. Es que es muy fuerte. ¿Estás entendiendo, Tito? ¿Se puede celebrar Halloween para el Señor? ¿Por qué? Lo dice aquí. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. ¿Se puede celebrar Halloween para el Señor, hermanos? ¿Entendéis lo que está hablando aquí la palabra del Señor? El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Está diciendo, quien hace caso de un día de fiesta, igual que Colosenses 2, de una fiesta legítima bíblica, lo hace para el Señor. Quien practica Rosh Hashanah, lo hace para el Señor. Quien se mide por el calendario judío, lo hace para el Señor. Pero el que no tiene la obligación de hacerlo y no lo hace, para el Señor no lo hace. No está pecando porque esa falta de mirar el día no provoca un incumplimiento de ningún mandamiento. No está incumpliendo ningún mandamiento. No nos toca a los gentiles celebrar Rosh Hashanah, no nos toca a los gentiles celebrar Purim, no nos toca nada. Pero si alguien quiere hacerlo, para el Señor lo haga. Pero que el que lo haga, no juzgue al que no lo haga. Y el que no lo haga, no menosprecie al que lo hace. Mira que es tonto este, que celebra las fiestas de Israel, no lo hagas. O tú que celebras las fiestas de Israel, mira que poco espiritual es este que no las celebra. No, que unos no juzguen a otros en cuanto a fiestas del Señor. No en cuanto a fiestas al diablo. Es que hay que ser malintencionado para usar estos textos y torcerlos de esta manera. Repito, ¿se puede celebrar Halloween para el Señor? Hay iglesias que dicen que sí, iglesias que las decoran. Pero ¿por qué Halloween para usted es escandaloso y Navidad no? Cuando es mucho peor Navidad, ¿por qué en Halloween no se nombra Cristo? En Navidad sí. Uno hace diferencia entre día y día. Aquí está el texto clave. Uno hace diferencia entre día y día. Es decir, para nosotros hoy es, ¿qué es hoy? Jueves. ¿Vale? Si tuviéramos el calendario judío, igual algún día, hoy es un día de fiesta para Israel. Hago diferencia entre este día. Hoy es fiesta para Israel, lo voy a guardar. Hoy es luna nueva, lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque en el calendario judío es fiesta para Israel, lo voy a guardar. Bueno, pues guárdalo si quieres, pero tú no juzgues al que no lo guarda porque no le toca guardarlo. Esto es para Israel, no es para los gentiles. ¿Sí? Sí. El texto que hemos dicho de Romanos 14.6. Sí. Un momento, que os lo pongo, ¿vale? Para que lo veáis. ¿Vale? Tengo aquí el... Original. El esguor, ¿vale? Y dice así. En Romanos 14.6, dos veces, la segunda parte en la Reina Valera es una interpolación y no constituye parte del original. Las escrituras no hablan de no hacer consideración a un día. Impresionante. Esto es lo que pone los textos originales. Yo ya lo sabía, pero no quiero tampoco, porque en otros lugares de Reina Valera también nos cogemos a eso, ¿vale? Es decir, en Reina Valera, la segunda parte, ahora os leo cuál es, es el 6, ¿no, Bolí? Sí, es el 14.6. El que come para el Señor come, porque... ¿Puedes decir cuál es el texto que está interpolado? La segunda parte, pero él va a ir, ¿vale? Este en este caso es va a ir. Dice, las escrituras no hablan de no dar consideración a un día. Es decir, sería así, ¿vale? El que hace caso del día lo hace para el Señor. La segunda parte no existe. No existe para el Señor come. Ya está. Las dos segundas partes no existen. No existen. ¡Tachán! Bienvenidos. Lo repito. Es decir, el texto sería así. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que come para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Porque da gracias a Dios. Ese sería el texto. El que no hace caso del día para el Señor lo hace, no dice eso. No está escrito. Más fuerte aún. Está avalando a un gentil que mira los días de Israel. Pero no lo menospreciéis porque es débil. Es sensible. ¿Se entiende? Por favor, hasta aquí preguntas. ¿Vale? Preguntas. Si hay alguien en casa que tenga preguntas, por favor. Hay que ser malintencionado para torcer estos textos de esta manera. Es que está tan claro. Mirad. Yo soy, repito, soy torpe. No sé. No sé hablar. Me cuesta. Pero es que esto es tan fácil, hermanos. Tan fácil. En estos días de Navidad. Feliz vanidad a todos. Os llamaré para que estéis hablando acerca de esto. A ver si es verdad que os habéis cansado de escucharlo. Porque lo tenéis tan aprendido. Que vais a hablar los textos vosotros. ¿Alguna pregunta? No, no, tira, tira. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención. Dice, el que hace caso, esta palabra caso, yo no tenía ni idea de que era froneo. Froneo. Frutal. O sea, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, lo que hemos estado hablando tantas veces, la palabra froneo. Esa palabra caso es froneo. Pensar, poner sobre la mente. Implicando un interés o una reflexión moral. Impresionante. Lo que hemos aprendido tantas veces de froneo, ¿verdad? Pues mira, eh. Impresionante. ¿Alguna pregunta? Los que están allá, me dicen que no van a celebrar. Que lo comen, van a casa familiar y comen. Y tú les dices, celebrar es comer y beber y estar allí. Y ellos te dicen, pero como cada día, ¿no? ¿Qué quieres que haga este día? Si es fiesta, el calendario es fiesta. ¿Cómo podemos? Yo no, no, no abogaría por cambiar lo que se hace en un día corriente. Es decir, si yo estoy en mi casa con mi suegro, mi hijo y mi esposa comiendo, hoy no, no vamos a comer juntos. Uno en la habitación, el otro aquí. No, 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 no. Con total normalidad. Otra cosa, y aquí ya no entramos, Tito, aquí entramos en el juicio de Dios. En la intencionalidad de cada uno. Es decir, quien usa este argumento para decir, yo como así cada día y se pega un festival, porque no ha podido resistir la tentación de que ese día hacerse un festival y se excusa con esto, a la intencionalidad que tenga uno en el corazón. Yo lo hago, ceno así cada día o como así cada día. Yo muchas veces, no por nada, porque son vacaciones, es decir, hay gente que no trabaja, muchas veces, por ejemplo, los días de fiesta me he ido al BRUC a estar con Rubén y Carmen. No a celebrar nada, ni hemos hecho nada especial. Lo que hacemos siempre cuando voy a su casa. ¿Significa esto? No, no, yo tengo que ir al BRUC. No vengo porque alguien pueda pensar que yo estoy... No, no, yo voy a ver a mis hermanos. Primero que no son mi familia en la carne, son mi familia del Señor. Y yo, ¿tenéis fiesta? ¿Podéis hacerlo? Sí, venga, os acompaño este día, vamos a estar juntos. Qué malo hay, nada. Otra cosa, repito, es excusarse en eso para pegarse festivales con la excusa de que no lo celebras. Ellos te dicen que no se pegan festivales. Bueno, pues repito, tú y yo juzgaremos lo superficial, lo de afuera. El Señor juzgará sus corazones. Pero te repito, lo que dice la palabra del Señor es que comieron, bebieron y se regocijaron. Lo que Dios dice a eso que es adorar. Eso es lo que dice Dios, no lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, cuidado, cuidado, ¿eh? No, que no venga el Richard a casa hoy porque... No, hermanos, pasa. Otra cosa es disfrazar el día. Lo voy a disfrazar, ¿eh? Lo que hemos venido haciendo y estamos aprendiendo. Eh, hermanos, estamos aprendiendo, ¿eh? No tenemos nada conseguido. Estamos aprendiendo. Yo no hago reyes, pero hago un festival en... Cuidado. O sea, poner en la balanza las cosas. Se entiende, ¿verdad? Se entiende. Pero eso lo juzga el Señor. Otra cosa que la gente sepa, en la iglesia no está prohibido nada. Lo sepáis los hermanos de fuera, de otros países, en la iglesia hay gente que el año pasado, por lo menos, el año pasado celebró la Navidad y seguía estando en la iglesia. Y aquí no prohibimos nada a nadie. Simplemente se instruye, se habla la palabra del Señor y que cada uno haga lo que le parezca. ¿Más preguntas, por favor? ¿Me podéis dar agua, por favor? Dar regalos el Día de Reyes, pero sin mentir, ¿es malo? Es celebrar. Sin lugar a dudas. Porque se ha sido latrando ese día, ¿no? Es celebrarlo. Es decir, si estamos hablando de que el reunir es una mesa con toda la familia y dar un festival allí, comer, beber y recocijarse, dice la Biblia que es celebrarlo. Dar regalos. O sea, ¿cómo te manda la fiesta? Es decir, la fiesta se observa de esta manera y tú cumples el mandamiento de la fiesta. ¿Cómo se observa el Día de Reyes? ¿Cómo se observa el Día de Navidad? No vamos a beber, hermanos, vamos a morirnos de sed. No, bebe, pero no te pegas un festival, ¿entiendes? ¿Has entendido? No guardar el mandamiento que te obliga a la fiesta. Lo guapo de todo esto, esto es muy fuerte, es que quien menos tolera nuestra actitud son los cristianos. Yo tengo una familia inconversa que hace un porrón de años, no sé cuántos, 12, Conchi, 12 años, que no nos vemos ni un solo día por Navidad. Mi madre, mi padre, mi hermana, mis sobrinos, mi cuñado, y no nos vemos, y se ha muerto mi abuela, y se ha muerto mi abuelo, y se ha muerto mi otra abuela, y ¿qué? ¿qué hacemos? Pero mi padre, mi madre, está colgado, está loco, está pasado, vale. Este año lo pasarán más mal, porque cada año se ven con este, pero este no se va a ver con ellos este año. Ah, este, este, bueno, que haga lo que quiera, él mismo. Pero, ¿entendéis? Pero, a los que nos han referido más oposición, no han sido los inconversos, han sido los inconversos cristianos. Muy bien. Claro. A los que no hayáis oído, dice Samuel, se aprovechan para disfrutar. Claro. Pero hemos recibido más oposición de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra actitud es una exhortación, es un golpe fuerte. Por deporte, hay una diferencia, estos son distintos, pero no por deporte, nos encantaría celebrarla. Me encantan las lucecitas, me encanta el papá Noel barbudo, me encanta vestirme de rojo, me encantan hacer regalos, me encanta hacer, me encanta, me disfrutaría. Para poner un poco de sal a esto, ¿no? O de azúcar, perdón. Sal la estamos poniendo constantemente. Venga, Eva, ¿qué preguntas? ¿Qué? Espera. Un momento, hermano, un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Y sin recalcar que hoy también le decía así en ahí, he visto una cosa que me dijo Conchi, de lo de la Navidad, es una cosa de risa, de Platts Brutskastiu, y me ha hecho mucha gracia, porque iban como disfrazando de que no lo celebraban, de que no lo querían, de que no lo gustaban, pero poco a poco iban poniendo todo. Ponían el árbol, ponían el caldo, pero diciendo que no estaban celebrando nada, y me ha hecho mucha gracia. Fanadal, fanadal. Muy bueno. Quien tenga la oportunidad, perdonaré por que ponga esta nota secular, ese capítulo de verdad que es para reflexionar, hace reflexionar mucho, aunque hace reír, hace reflexionar. Preguntas, hermanos. Venga, Juan Carlos. Tengo un comentario de Apocalipsis, sobre, aquí te lo leo, te lo voy a leer mejor. Es sobre el Apocalipsis de San Juan, que aparece, dice, en una época crítica. Es un comentario del Apocalipsis. Y dice así, dice, pues en una época crítica, en este caso, crítica para los cristianos, quienes con idéntica energía moral, que los judíos se oponían al paganismo de Roma, y a la religión estatal, o culto estatal, o culto estatal, expresada en el culto al emperador y el culto a las deidades romanas o divinizadas. Dice, este era el culto que con carácter oficial obligatorio, se celebraba en altares y templos herejidos, tanto en la capital del imperio, como en sus lejanas provincias. Al negarse los cristianos a tomar parte en aquellas ceremonias, se les tuvo por enemigos de Roma y fueron perseguidos a muerte. También padeció Juan, el autor de Apocalipsis, víctima de la persecución. Amén. Buen comentario. No sé si podemos relacionar... Totalmente, al 100%. No, no, es esto, evidentemente. Solo un comentario, por si alguien no lo ha escuchado, que le hemos dicho alguna vez. Roma permite que seas cristiano, pero también romano. Es decir, Roma no va a matarte mientras sigas siendo romano. La doctrina de Roma es, usted puede ser budista, puede ser, de hecho, lo vemos explícitamente en el catolicismo alrededor del mundo. Usted ve los cultos católicos en África y son medio culto africano, medio catolicismo. Usted va a Haití y el culto de vudú es medio católico, medio vudú. Usted va a Rusia y son rusos católicos y el culto tiene mezcla. Es decir, Roma permite... Babilonia permite un sincretismo, una unión de religiones. Lo que no permite Roma es que seas cristiano y nada más. Y lo explico con algo histórico, que es totalmente rotundo. ¿El qué? Usted puede decir que Cristo es Dios y vivir en Roma. Si también dice que César lo es. Es muy importante porque entenderéis el espíritu de Roma, de Babilonia, del diablo, el espíritu de la Navidad. Lo entenderéis. Usted puede decir que Cristo es Dios. Puede decirlo. Un cristiano se presenta ante el César diciendo que Cristo es Dios y no pasa nada. Mientras diga que el César también. El cristiano verdadero, el mandamiento del cristiano verdadero, no solo es decir que el Dios de la Biblia es Dios. Sino que ningún otro lo es. Este es nuestro legado. Decir que solo Él es. Y ningún otro lo es. No puede haber una comunión, un sincredismo, una fusión de nada más. Solo Él lo es. Los cristianos no morían por decir que Cristo era Dios. Los cristianos morían por decir que el César no lo era. Muy importante. Muy importante. Súper importante. Por eso, el catolicismo, usted puede celebrar Halloween y ser cristiano. Ser católico. Usted puede, yo que sé, tener costumbres budistas y ser católico. Lo permite. Se entiende, hermanos, pero la Biblia dice, usted solo es cristiano y nada más. Nada más. Preguntas. ¿Sí? Venga, Tito. 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 Aparte de todos los grandes pastores más famosos que abogan por estos textos, ¿vale? Que son... El contexto ahí no aparece. Y ellos abogan por dos argumentos, ¿vale? De que la... Por ejemplo, me parece que era que la Saturnalia sí que era una fiesta pagana, la quitaron, para poder poner la Navidad para adorar a Dios. Entonces dicen que no, que la Navidad no es pecado. Porque quitaron las fiestas paganas, la fiesta pagana, ¿me explico? Totalmente. Y lo otro, lo del árbol, ¿vale? Como es creación de Dios, que no es malo, que no... cosa que no se entiende. Porque si pongo algo para adorar a Dios... Implícitamente la segunda respuesta, la segunda pregunta, está respondida en Éxodo 20, cuando dice, no te harás imagen de nada, de lo que está en el cielo, ni te inclinarás a ellas. Esto está fuera ya. Y la primera reflexión que haces, el que se haya cambiado la fiesta, es muy importante, porque se puede haber cambiado el nombre de la fiesta, pero toda, absolutamente toda, la forma de la fiesta es la misma. Si usted, si vosotros vais a estudiar cómo se hacían las Saturnalias en Roma, eran iguales, totalmente iguales. Incluso el muérdago en las puertas, el color rojo, los árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se ha cambiado el nombre. Es como si dijéramos, vamos a cambiarle el nombre a la borrachera y lo vamos a llamar fiesta espiritual para Cristo. Y nos vamos a embriagar y a danzar. Otra cosa, dicho sea de paso, dijimos una cosa, el martes es muy importante. Estos católicos reformados condenan comportamientos carismáticos que están en la Biblia. Que la iglesia del camino no practica ni quiere practicar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien un día en una alabanza se pusiera a danzar aquí? ¿Lo digo más fuerte? ¿Qué pasaría si alguien un día en una alabanza se pusiera a danzar en la iglesia de John MacArthur? ¿Se le tendría por demonio? ¿No? Otra vez, ¿me estás escuchando? Otra vez. ¿Qué pasaría? Es decir, ¿qué harían los pastores? ¿Cómo se juzgaría a una persona que empezara a danzar en medio de un culto? En una iglesia, de estas que te llamo, de la ortodoxia, católico, reformada, estas iglesias, lo tendrían por un demonio? Se está manifestando. Y es un comportamiento que está en la Biblia. David danzaba delante del arca. A David lo tendrían por un demonio. Sin embargo, un árbol de Navidad dentro de la iglesia no es pecado. Algo que está en la Biblia es pecado. Algo que no está en la Biblia no lo es. ¿Entendéis? ¿Os acordáis el día, creo que fue el año pasado, que nuestro hermano querido, el pastor Wodegues, entró aquí con unos tzitzit? Todos hicimos, mira este, nos viene con unos tzitzit aquí, con flecos de judío, nos va a judaizar. Hermanos, eso está en la Biblia. Sin embargo, los encorbatados, que esa corbata es una soga, los encorbatados almidonados, que etcétera, 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 dicen una barbaridad y no pasa nada. ¿Cómo estamos juzgando? Y luego, pues que la barbaridad no está en la Biblia y los tzitzit sí que están en la Biblia. Y escúchenme, yo soy el primero que me molesta, porque la gente se pensará que aquí vamos a circuncidar a la gente. ¿Vale? A mí soy, yo soy el primero que me molesta, y me molesta mucho el pueblo de Israel. Me molesta. Me molesta la actitud, me molesta el judaísmo, me molesta en gran manera. Para mí, lo que se hace en cuanto a mesianismo son doctrinas de demonios, para que nadie piense lo contrario. Pero ¿cómo juzgamos? Entró con los tzitzit, hola hermanos, hola hermanos, con una pasión. ¿Qué lleva ahí, qué lleva ahí, qué lleva ahí? ¿Qué lleva ahí? Sin embargo, alguien cuela una barbaridad por el púlpito, pero como va almidonado con la corbata bien apretada al cuello, y lleva las gafas y el pelo blanco, y habla teología a la perfección, no pasa nada. Cuidado hermanos, eh. Cuidado. Esto es la casa del Señor, no la nuestra. No es la casa de la teología, no es la casa de la iglesia del camino, es la casa del Señor. Imaginaros entrar a Wodegues en una iglesia reformada. Con esto, con esto. Madre mía, si nosotros juzgamos mal, imagínate él. En una iglesia de estas, ¿cómo sería juzgado? No, no, no le dejarían entrar. No entras por la puerta. No te tenemos por pastor ni por nada. Sin embargo, hermanos míos, un árbol de Navidad adentro. Es una locura, ¿no? No es una locura lo que estamos viviendo, o solo yo, o igual estoy loco yo. Pero yo veo una locura lo que estamos viviendo. Angi, sí, sí, es importante. Sí. Muy buena pregunta, es muy importante esto. El micro. La pregunta es que es muy fuerte que todo el mundo apoye la Navidad y nosotros seamos los únicos que no. Primero, no somos los únicos. Hay un montón de hombres de Dios que, un montón, hombres de Dios que están en contra de esto, que lo predican. Pongo muchos ejemplos siempre. Pero sí que es muy fuerte que todos los demás lo prediquen y lo hagan. Pero repito, Angie, no sé si vistes el culto del martes. ¿No lo vistes? Ah, pues así. Mira. Un momento, ¿eh? ¿Te creerías si John MacArthur dijera, hoy surgen muchos falsos ídolos? Si los cristianos desean ser fieles, no han de temer ir en contra de la corriente. Es una buena frase, ¿verdad? Hoy surgen muchos falsos ídolos. Si los cristianos desean ser fieles, no han de temer en ir contra corriente. Esto lo hubiera podido decir yo. Si lo hubiera dicho MacArthur, lo dice muchas veces. Pero esto lo dice el Papa de Roma. ¿Qué te quiero decir con esto? De que la multitud no está señalada por la verdad. De que millones de personas no tienen razón. Y de que es fuerte de que nosotros estemos así, es fuertísimo. Me lo planteo cada día, miro de buscar argumentos que me contradigan. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Y no hay otra. La Biblia, la palabra del Señor. No tenemos más. Y si vamos, fíjate, si vamos equivocados, aquí está este púlpito para que nos lo prediquen. Pero su púlpito no está para que nosotros les prediquemos. Y yo quiero ir equivocado. Me encantaría ir equivocado. Me encantaría ir equivocado. Sería precioso ir equivocado. Que te caigan los ídolos al suelo, Angie. Y que muchos de vosotros, por favor, ponte el culto del martes porque es muy importante. Súper importante. ¿Alguna pregunta más? Sí. A ver, no es una pregunta. Es que respecto a lo del culto de la semana pasada, del martes, eso que decías de lo que decía el Papa y de lo que decía MacArthur, y hubo un hermano de la iglesia que decía que había visto a MacArthur celebrándolo de otra manera. Dice que él no pone muérdago, que él no ponía las bolas de Navidad, sino que se reunía en la casa con su familia y que lo que hacía es dedicarle ese día a Dios porque, según MacArthur, no se sabe cuándo había muerto Jesús y que por eso no estaba mal, que él no lo veía mal. Muy bien. Primero, dos cosas. Eso no es así. En la iglesia de John MacArthur, la iglesia de John MacArthur está adornada con motivos navideños. La iglesia, ya no su casa, porque lo haga en su casa, la casa del Señor. La casa del Señor está adornada con motivos navideños. Es decir, eso no es así. Segundo, lo que nosotros volvemos a reiterar que significa adoración, lo que dice el hombre que esa adoración es una cosa, lo que dice Dios que esa adoración es otra. Reunirse para celebrar un día a Dios y ese día es un día a otro Dios. Eso la palabra del Señor lo describe en Éxodo 32. Éxodo 32 dice que Aarón hace el becero y dice estos son nuestros dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Es decir, quien abrió el Mar Rojo, el Dios de Israel, quien envió codornices, el Dios de Israel, quien envió las plagas a Egipto, el Dios de Israel, a esa fiesta le llamaron la fiesta de Dios. Se la dedicaron a Dios delante de un becerro. Es decir, que el pecado es aún mayor. Y que el Señor bendiga a John MacArthur y esperemos que sea un hermano errado y no un falso maestro. Pero yo no tengo respuesta para esto. Y si nos escuchan, por favor, que vengan y nos quiten del error. Por favor, que vengan y nos quiten del error. ¿Alguien más? Vale. ¿Veis cómo fluye la cosa? Entonces, porque la mayoría de la gente importante la celebra la Navidad, de teólogos importantes, pues podemos leer sus libros, escuchar sus predicaciones y todo eso. A mi modo de ver, la doctrina de la idolatría, como dijimos el martes, condiciona, la no doctrina de la idolatría, condiciona toda la doctrina. ¿Lo entendéis? ¿No? La no doctrina de la idolatría, es decir, no hablar de idolatría en su sentido más literal, condiciona a todos los demás. Un ejemplo, y ahora no recuerdo lo que MacArthur dice exactamente sobre Israel. Pero la mayoría de gente cree que Israel es un pueblo desechado. La mayoría de gente cree que la iglesia es la sustitución de Israel en la tierra. Que somos el pueblo del pacto. Etcétera, 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 etcétera. La mayoría de gente cree que Israel es abyecto, está fuera del plan de Dios, y que no tiene nada que ver con el Señor, y que no va a salvar a Israel Dios. Todo esto condiciona la teología absolutamente en todo. En absolutamente todo. Esto es un error mucho más grande de lo que nos pensamos. No se trata de una fiesta, hermanos. Una fiestecita. Se trata de un agujero enorme. Brutal. Entonces sí que condiciona. Leer sus libros. Yo he leído libros de MacArthur. Tengo su Biblia. La Biblia que él comenta. Y hay cosas que son preciosas. Pero también el Papa de Roma las tiene. He estado escuchando esta semana sus sermones y me han edificado. Vale. Un momento. He estado escuchando sus sermones y digo, hombre, os voy a decir más. Os voy a dar un testimonio. Cuando subió al trono este nuevo Papa, predicó un mensaje de la cruz. Impresionante. Las siete caídas de Cristo en el camino al Calvario. Alucinas. ¿Alucinas? Vale. Tan alucinante fue que mi madre me llamó y me dijo, ¿Has escuchado a este hombre predicar? Y yo dije, este seduce de verdad, ¿eh? Este seduce de verdad. Una pregunta. ¿Qué estaba diciendo yo ahora? Te toca a ti, di. De hecho, pastor, si yo no leería un libro del Papa ni de ningún cura, ¿no? Porque entendemos lo que es. De hecho, si tú le quitas cuatro matices a la religión católica, es la misma religión que siguen los evangélicos. No adoran imágenes, entre comillas. Tienen algún cambio del culto racional, entre comillas, porque lo han disfrazado. No cambian muchas cosas. Hoy en día la religión evangélica a la religión católica. No hay nada, ningún cambio. Es que, de verdad, ¿eh? Yo cada día me doy más cuenta de estas cosas. El Papa cada año sale por el balcón con el árbol de Navidad a dar un discurso a los feligreses. Hoy en día todos los grandes dinosaurios del Evangelio se sientan delante de un árbol a dar el discurso anual de Navidad. Ese sí, Boli. Es que no cambia nada hoy en día. Es así. Muy poquitas cosas puntuales. Es así. Mirad, una pregunta que me hace el hermano Manuel de Málaga. ¿Por qué siempre ofreces el púlpito para que te enseñes si estás equivocado? ¿Tienes dudas de lo que te estás enseñando? No tengo ninguna duda de lo que enseño, pero tengo notables dudas de mí. ¿Entendéis? Lo voy a repetir. No tengo, Manuel, no tengo ninguna duda de lo que está escrito en la palabra y de lo que estoy enseñando. Si no, no lo enseñaría. Absolutamente ninguna. Pero de mí tengo unas dudas brutales. No estoy seguro de mí. Segundo, ¿por qué esta regla, en esta regla de tres, por qué no dejas al púlpito al cura? Cuando quiera un cura tomar el púlpito, aquí está, si habla la palabra del Señor, igual un cura, igual un cristiano, igual un evangélico, igual un reformado, igual un bautista. Y si no habla la palabra del Señor, se la rectificará. Enseña, dejar el púlpito al cura para adorar a María. ¿Estaríais delante de un cura para que os enseñara a adorar a María? ¿Estáis delante de MacArthur para que os enseñe a adorar a Navidad? Y tercero, ¿por qué no dejas el púlpito para que nos enseñen cómo celebrar Halloween? ¿Estaríamos en el púlpito para que nos enseñaran a adorar Halloween? Venga, va a venir un pastor a enseñarnos que no pasa nada con Halloween. ¿Os quedaríais? ¿Por qué? Igual nos enseñan algo. ¿Entendéis la gravedad de todo esto? Esto aún agrava más o nos pone más en contexto de la situación. ¿Vale? Y que cada uno haga lo que quiera. No prohibimos nada, que cada uno haga lo que quiera. ¿Más? ¿Algo más? Mi familia se ha comido dos cultos duros, ¿eh? ¿Vale? No ha habido emociones, sino todo, pam, 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 se lo han comido. Pero bueno, habrá ocasiones para otras cosas también. ¿Alguna pregunta más? La iglesia evangélica es la iglesia católica, con alguna reestructuración, pero no ha dejado de ser Roma. Así que, en esto nos quedamos. Queremos seguir reformándonos, reinformándonos. Creemos en sola escritura. Yo hubiera dicho amén. Creemos en sola escritura. Creemos en las cinco solas. Creemos en una teología que nos añada conocimiento de la palabra. Pero nunca creeremos en una teología que nos tuerza la palabra. Y que la teología esté por encima de la palabra. La palabra siempre estará por encima de la teología en el nombre del Señor. Amén. ¿Damos gracias? Pues damos gracias, hermanos. Gracias. 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 Gracias.